El deseo por ser libre ha sido uno de los anhelos más grandes de la humanidad. Rechazar toda determinación que limite los actos de una persona para actuar conforme a su criterio, sin estar sujeto a privaciones físicas o coacciones. Una libertad total donde se respete la voluntad del ser en sí mismo, sin ninguna clase de condicionamiento esencial para ser tú mismo. Una idea confrontativa que en apariencia imposibilita que realmente podamos ser libres, pero que tampoco niega que lo seamos. Gravity Falls es una serie que entiende esto. Durante el raro Majedón, en el capítulo de la burbuja de Mabel, nuestros protagonistas afrontan uno de los peores escenarios de todos, un mundo idílico, una fantasía colorida donde todo lo que sueñas es posible, porque todo lo que desees está a tu acceso, incluso antes de que creas que ya lo has pensado. Un mundo tan perfecto, que por más hermoso que suene, los trata de privar de la realidad de ser, debido a una de las peores limitantes de la humanidad, su propia condición carnal y sus necesidades materiales, esos deseos y añoros que no existen fuera de imágenes proyectadas por una fantasía, pero que al sentirlo tan vívido, los hace dudar de quedarse atrapados en la burbuja, aunque conozcan la verdad. Es por ello que Bill no les toma importancia, él sabe que su trampa es demasiado compleja, y solo alguien con una voluntad de hierro sería medianamente capaz de salir. El contraste con la realidad es evidente, ya que afuera todo es caos, y adentro, un paraíso, donde Wendy cumple sus sueños de destruir la escuela junto a sus amigos. Sus se crea y juega con el ideal de lo que quisiera fuera su padre, y Mabel es la reina del mundo que creó, donde no se separará nunca de su hermano, quien en el mundo real pensaba convertirse en el aprendiz de Ford, mientras Mabel tendría que continuar en la escuela, sola. La realidad parece peor que la ilusión, incluso para Dipper, quien es el que se encuentra más consciente de ello, ya que sin importar quiera liberarlos a todos, acepta lo perfecto que aparenta ser ese mundo, desde algo simple como hacer saltar piedras en el agua, hasta una propuesta de relación con la chica que siempre le gustó, pues al no tener la misma edad en la realidad, esto era un obstáculo para que se concretara, pero en la fantasía, cualquier cosa puede ser posible, sin embargo, se sobreentiende que al ser todo perfecto, la existencia perdería sentido, al no haber propósito, al encontrarse limitadas las acciones, condicionando todo a los sueños, y cambiando lo que es, por lo que no, lo que en la serie se muestra con el juicio de realidad, versus fantasía, un debate en el cual se expresa a través de recuerdos lo que siente Mabel, aquella incertidumbre, miedo, e inseguridades que se ven fundamentadas en su limitada percepción de la realidad, en acontecimientos que se salieron de su capacidad para prever lo injusto que en ocasiones es la vida, en esos momentos, que no pasa lo que se espera, y que uno puede sentir dolor al no saber cómo afrontar lo inesperado, ya que en cierto sentido tiene razón, la realidad a veces duele, nada cambiará lo que ya fue, que arruinaran su ideal del día de la foto al pegarle un chicle en el cabello, o que se burlaran de su hermano por no recibir ninguna carta el día de San Valentín, eso inmodificable, es un hecho, sin embargo, tal como plantearía Sartre, la existencia precede a la esencia, más allá de la angustia que puede producir lo incierto, está la elección, la capacidad de decidir que nos hace libres, pero también responsables del significado que le demos a las situaciones en las que nos encontramos, y aun cuando en la realidad no podemos elegir nuestra posición sobre el mundo, eso no determina con certeza lo que haremos con el resto de nuestra vida, en la serie, Deeper estuvo para Mabel, y Mabel para Deeper, enfrentando su realidad, resignificando los obstáculos vividos, buscando opciones que hagan de su presente algo más de lo que el mundo ya ha hecho con su pasado, solamente necesitan recordar, para entender que esos acontecimientos, si forman parte de sus bases, pero que la interpretación de lo sucedido, únicamente depende de ellos, ya que sólo así podrán sobreponerse a la adversidad que se les presenta, en este caso, al temor de su realidad, pues al añorar ser libres, de forma contradictoria se limitan a lo establecido, al juicio de su propio mundo imaginario, donde el mayor problema es madurar, comprender que aun cuando el pasado sea inamovible, el hubiera no es más que fantasía, no existen opciones dentro de la burbuja, por lo que sólo rompiéndola, pueden ser libres para crear su realidad, para crecer, para tomar las decisiones que los pueden llevar más allá de todo ese caos, que también forma parte de lo que es la realidad.